Gracias por ver el video. Cada día aprendan más que usted sabe que realmente eso es lo que no me canso decirles en esos correos cuando les respondo. Entonces vamos a programar estas semanas 15 a 17. Entonces es un tema que hemos venido ya trabajando durante el año que es el organismo humano. Hemos visto el sistema digestivo, vimos todo lo que tenía que ver con el sistema circulatorio y ese corazón que era muy importante y ahora le vamos a dar paso al sistema locomotor. Este sistema locomotor entonces se compone en dos partes, el sistema óseo, el hueso, el esqueleto y el sistema muscular y todo lo que él conlleva. Entonces le voy a hacer esa invitación muy grande a que trabajemos, a que nos encarretemos, a que de verdad disfrutemos que es un tema muy para nosotros, ¿cierto? Yo no me canso decirles, son temas que le van a servir más que para el colegio, para su vida. Entonces, y este viene con un valor agregado. Esta actividad la estamos presentando el profesor Andrés Felipe Zúñiga en Educación Física y Andrés Montes en el área de Ciencias Naturales. Entonces vamos a trabajar en conjunto. Este trabajo va a llevar a cabo en seis semanas. Estas tres primeras semanas iniciales vamos a hablar del sistema óseo y luego en las tres semanas siguientes vamos a hablar del sistema muscular y la actividad va a ser entonces, como les dije, en conjunto. Aquí entonces les dejo videos, espero que lo disfruten, que lo compartan incluso con la familia porque son muchas cositas para cuidarnos y que realicen las actividades y nos las hagan llegar al propio Andrés o a mí. Es indistinto y les estamos dejando el correo donde la puedan enviar. Cualquier duda entonces al WhatsApp con mayor tranquilidad. Rico porque vamos a ver, retroceder, volver a ver cómo nos quede mejor. Entonces me gustó mucho poderme comunicar con ustedes. Un abrazo y disfruten entonces de la clase. Y bueno, es allí donde entonces vamos a ver el trabajo para las semanas 15 y 17, es decir, las clases 43 a 51 que corresponden al sistema locomotor. Bueno, cuando hablamos del sistema locomotor tenemos que entender que este está compuesto por dos subsistemas, que son el sistema óseo o esqueleto y el sistema muscular. Bueno, ¿qué tenemos que tener claro? Que cuál es la función de nuestro sistema locomotor. Entonces, las que estos dos le otorgan. El sostén, porque nuestro esqueleto es como nuestro armazón, como si fuéramos un gancho de colgar y ahí colgamos todos los músculos y órganos y piel, ¿cierto? Y todo lo que corresponde al sistema humano. Entonces, el esqueleto es este sistema conformado por huesos, unas articulaciones que conforman entonces el conjunto y nos dan sostén y protección. Esa es la función del esqueleto. Los músculos, por otro lado, son los que ya nos proporcionan movimiento debido a que estas fibras musculares pueden presentar una excitación o una relajación. O sea, contraerse y relajarse. Entonces, así como podemos entonces movernos. También allí tenemos diferentes tipos de músculos y también unos tendones. ¿Listo? Entonces, aquí estamos observando que ese aparato locomotor lo vamos a subdividir en dos. Sistema esqueleto, óseo y el sistema muscular. Entonces, para estas próximas tres semanas vamos a hablar solo del sistema óseo. Y ya luego en otras siguientes tres semanas vamos a hablar del sistema muscular. Es decir, le vamos a dar la importancia que se merece a este sistema para que lo disfrutemos mucho. Ojo, no se trata de memorizar. No es me voy a aprender todos los huesos del cuerpo. No, es entender para qué sirve y cómo lo debo cuidar. O sea, recordemos que lo más importante de estas clases de ciencias no es tener esa información porque simplemente yo me meto a un buscador y yo puedo encontrar todo esto a lo que me refería, a la cantidad de huesos, a cuáles son y a las imágenes. Más es su uso, cómo cuidarlo y cómo prevenir muchas enfermedades. Es el verdadero objetivo de la clase de ciencias. Bueno, también aprovecho para decirles que esta clase, entonces no solamente va a ser de ciencias naturales, sino que la vamos a traer en conjunto con la clase de educación física. Entonces, estamos trazando dos áreas. Por eso le vamos a dar la importancia. Bueno, entonces, hablemos del sistema óseo, ¿cierto? Entonces, aquí lo vemos a grandes rasgos. Entonces, grandes partes de ese sistema, como dijimos anteriormente, él nos da protección a los órganos y también miremos que es el sostén, es la armazón de nuestro cuerpo. Entonces, en ese sistema óseo está conformado principalmente, ¿por qué? Por 206 huesos. Entonces, esos huesos, como nosotros lo vemos a veces cuando consumimos algún animal, de pronto algunos que lo hacemos, vemos que ese hueso no es macizo. El hueso tiene varias partes, entonces el hueso tiene la parte de afuera, que la vamos a ver aquí, que es el hueso compacto, o sea, la parte dura, la que protege, ¿cierto? La parte más externa también tiene un hueso esponjoso, que es esa parte interna, que vemos que es más blanda, ¿sí? Que es muy importante, ¿y por qué es blanda? Porque en el interior de él podemos encontrar la médula, por esa médula pasa nuestro sistema nervioso y también es donde se fabrica eritrocitos y otras células, ¿cierto? Entonces, es muy importante ese hueso esponjoso. Entonces, retomemos. Tenemos la parte externa, que es el hueso compacto, la parte interna, que es el hueso esponjoso, que es poroso, y dentro de él están los vasos sanguíneos y la médula, la médula se ve amarilla, ¿listo? Es porque es parte del sistema nervioso. Muy importante porque allí también se forman nuestras células de las defensas. Bueno, entonces ya tenemos esas partes del hueso. ¿De qué están formados los huesos? ¿Y cómo se alimentan? Ya sabemos, ahí está resaltado, el principal nutriente del hueso es el calcio. Oh, pero no podemos decir que solamente es el calcio, el fósforo y muchos otros nutrientes. Esos son los dos más importantes. Entonces, encontramos entonces que no todos los huesos son iguales. Tenemos principalmente tres tipos de huesos. Los huesos cortos, o sea, muy pequeños. Por ejemplo, las vértebras, los falanges, ¿listo? Los del cráneo, algunos muy pequeños. Los planos, como los homoplatos, ¿cierto? Los de la espalda, esos son huesos planos, alargados y planos. Y por último, tenemos los huesos largos, como los de las pernas y brazos. Y ahorita vamos a dar una tarea con uno de ellos. Listo, por lo general estos huesos están unidos por músculos y ligamentos, que es lo que vamos a hablar más luego. Pero entonces vamos teniendo claro tres tipos de huesos. Cortos, planos y largos. Bueno, ¿cómo crecen estos huesos? Entonces estos huesos, se llama allí la palabra osificación, por eso llamamos sistema óseo. Ese cálice se va amontonando, se va aglutinando, ¿cierto? Va formando unos enlaces y va formando unos tejidos. Que esos tejidos pueden ser hueso duro o compacto, como lo vimos, hueso esponjoso, pero también todo lo que tiene que ver con articulaciones y otras estructuras cartilaginosas. Entonces, hablamos de que más o menos estos huesos pueden tener un crecimiento moderado hasta los 25 años de edad. Bueno, entonces la médula. ¿Qué es la médula? Cuando uno ve dentro del hueso, que ve que es un poco blando, o sea, ese hueso esponjoso, se encuentra la médula. ¿Por qué es tan importante esa médula? Porque a pesar de que es un tejido graso, allá se almacena la energía y también forma las células de sangre. Es decir, los erutrocitos, ¿cierto? Los leucocitos, nuestro sistema de defensa y las plaquetas, que son aquellas que nos ayudan a coagular. Entonces, ¿este tejido óseo qué hace? Se remodela, está en continuo cambio. En primer periodo vimos todo esto que tenía que ver con renovación celular, la mitosis. Entonces, para eso se hace. Y entonces hay unas células que son encargadas de esto, es el osteoblasto, los osteoclastos y los osteolitos. ¿Qué hacen ellos? Reconstruir. Es decir, el sistema óseo, todos los días estamos renovando células. Mira lo importante entonces de lo que les decía, consumir esos nutrientes que necesita, calcio y fósforo. Bueno, a veces los huesos se rompen, ¿por qué? Por un golpe, por un trauma, listo. Entonces, dependiendo de ese hueso y dependiendo del trauma, porque pueden haber diferentes tipos de fracturas, yo voy a necesitar a veces un tornillo o una placa. Depende también de lo que dijimos ahorita, de la edad. Si es un hueso en crecimiento, suelda más fácil. Dependiendo de la edad. Entonces, yo también produzco y observo más ese calcio y ese fósforo. Pero, lastimosamente ya con los años, van surgiendo algunas enfermedades que, como les dije ahorita, es lo que más me interesa. Y más luego entonces las vamos a consultar. Bueno, entonces ya llegamos al esqueleto. El esqueleto en sí, ya dijimos entonces, tiene doscientos de huesos de diferentes formas. Vimos los tres tipos de formas. Entonces, hay que cuidar mucho todo ese sistema óseo, nutriéndolo bien y cuidándolo de las lesiones musculares y óseas, que son la parte que vamos también a combinar con la clase de educación física. Entonces, el esqueleto se divide en dos grandes partes. Un esqueleto apendicular y un esqueleto axial. Como podemos ver, el esqueleto axial es como el centro, el sostén. ¿Quién está allí? El cráneo, que ya lo vamos a ver. La columna, las costillas y el esternón. Cambian el esqueleto apendicular, mire que tenemos la cintura escapular, o sea, la superior, donde están las clavículas, los homoplatos y las extremidades superiores. Y en la parte de abajo tenemos la cintura pélvica, ¿cierto? Ahí está la pelvis y tenemos las extremidades inferiores. Entonces, vamos a hablar de ese esqueleto axial. ¿Cuál es la primera parte del esqueleto axial? Vamos a empezar de arriba para abajo. Vamos a hablar del cráneo. Entonces, el cráneo no es compacto, no es macizo. Él está dividido en unas subregiones, las que más destacan, ¿cuál es? La frontal, por eso lo llamamos frente. Temporal, que es a los dos lados. Entonces, ahí tendríamos tres partes. El parietal, que es la región más larga, la que está por encima, prolongada hacia atrás. Y ojo, con esa parte de atrás, que se puede ver ahí en verde, que es la parte, o región occipital. Mire que la región occipital protege muy bien. Es la que menos occipital está. Es la de más cuidado. Ahí tenemos muchas funciones dentro de ese cráneo. Se encuentra el cerebro. Entonces, mire que, ¿cuál es la función del cráneo? Proteger ese cerebro. Entonces, mire ese occipital, cómo es delicado. Y toda la información que guardamos allí. Igualmente, tenemos los maxilares, ¿cierto? El superior, el inferior, lo que llamamos la mandíbula. Y también tenemos la esfenoide, que es un hueso entre el temporal y el lacrimonasal. Entonces, ahí podemos observar lo que es nuestro cráneo. Al cráneo, entonces, viene sujetado allá la columna vertebral. La columna, no es maciza tampoco, está compuesta por muchos bueces pequeños. En total son 33. Entonces, tenemos las que están en la parte superior, que es como el cuello, lo que llamamos cuello. Se llaman las cervicales, ¿cierto? Vemos que son 7 cervicales. Entonces, como las denominan que a veces los médicos, o en el lenguaje médico, nos dicen C1, C2. Ya estamos hablando que están hablando de las cervicales. Van en orden descendente de C1 hasta C7. Son 7 cervicales. Luego tenemos las dorsales o toráxicas, que es otro nombre que tienen, que vienen desde la... Son 12, entonces viene de la T1 a T12, porque como les digo, se llaman toráxicas. Y también tenemos las lumbares, que son las que no lesionamos, malos movimientos o estrés. Entonces, por eso hablamos de una enfermedad que se llama lumbar. Ya dan las lumbares. Las lumbares son 5L1 a L5, o sea, la parte baja de la espalda. Ahí quedan las lumbares. Y después tenemos una protuberancia que se llama el sacro, que son 5 vértebras fusionadas. Pareciera una, pero ellas están... son 5 pequeños huesesitos. Y por último el coxis, que son 4 vértebras también muy pequeñitas. Miremos que sea ya un hueso muy pequeño, pero que realmente lo conforman 4. Entonces, luego vienen las costillas, ojo, son 24 huesos. Estamos hablando de que son de tipo plano. 12 al lado derecho, 12 al lado izquierdo, listo. Pero ellas, algunas vienen flotantes. Es decir, no se unen a la caja central, que llamamos esternón. Enseguida lo vamos a ver en una imagen. Todas esas costillas, más ese esternón, que es la unión, y la columna vertebral, lo llamamos la caja toráxica. El tórax. ¿Por qué? Porque protege el corazón. Lo que les decía ahorita, ¿cuáles son las funciones del sistema óseo? Proteger. Entonces, él protege el corazón y los pulmones. Aquí tenemos la caja toráxica. Ahí en el centro podemos ver el esternón. Toda la unión de las costillas se denomina esternón. Entonces, protege nuestro corazón. Tenemos las 24 costillas, las de abajo vemos que no llegan al esternón. Por eso las llamamos flotantes. Y otras que se unen entre ellas, las llamamos falsas. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra columna, nuestro esternón y nuestras costillas, formando el conjunto que se llama caja toráxica, nuestro tórax. Entonces, hasta ahí habíamos hablado del esqueleto axial. Vamos a hablar del esqueleto apendicular, o sea, lo que va para los lados. Entonces, ahí se destacan las extremidades, que tenemos los brazos. Tenemos un hueso muy largo, que es el húmero. También tenemos el antebrazo, que en el antebrazo sí tenemos dos huesos, que es el cúbito y el radio. Entonces, ese esqueleto apendicular también tiene la cintura escapular. Tenemos dos cinturas. Generalmente, eso lo mencionamos la de abajo, la de la pelvis, pero no, aquí arriba también. Por eso lo llamamos escapulario, porque es una cintura escapular. Ahí está el homoplato, ¿cierto? Que son dos, o sea, la región alta de la espalda, la clavícula, los húmeros, los cúbitos y los radios. Entonces, ahí tenemos el esqueleto apendicular, la parte superior. Porque también tenemos una parte inferior, ¿cierto? Entonces, tenemos la otra cintura, que es la cintura pélvica. Son huesos planos, muy delicados, es muy difícil de soldar. Forman como un gran anillo, donde a este lo denominamos pelvis, y ahí se deriva el sacro y el huesito que vimos ahorita, la coxis. Por eso son tan delicados como les decía. Entonces, de esa pelvis, ¿qué se desprende? Las extremidades inferiores, donde tenemos esos fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, que ese nos va a quedar una tarea. Ahí les estoy soplando la tarea. Tome atenta nota. El fémur es el hueso más largo, de ahí se desprenden dos huesos, que es la tibia del perone. Pero en el centro tienen un huesocillo que está a manera de cartílago, que se llama la rótula, de la que hablan mucho los deportistas. Ahí también les estoy dando datos de la tarea que van a dejar de educación física. Entonces, ahí tenemos la parte inferior, o sea, el conjunto con la parte superior, que forma el esqueleto apendicular. Bueno, entonces, ¿qué se nos olvidaba aquí? Entonces, tenemos los huesos de la mano y los huesos del pie, ¿cierto? Los dejamos así como aparte, porque son un conjunto grande de muchos huesecillos. ¿Qué podemos destacar de los huesos de la mano? Bueno, que tenemos unos falanges, ¿cierto? La parte más distal. Y ya más cercano al antebrazo tenemos los metacarpos o carpianos, o carpos, que son la parte que ahí vemos, por ejemplo, en morado. ¿Listo? Entonces, la parte de la mano siempre se llamará carpo, carpiana. ¿Listo? Porque cuando veamos entonces del pie, ya lo llamamos es metatarso o tarsianos. Entonces, carpianos del brazo, tarsianos o tarsos del pie. Igual que en el brazo, que en la mano. Entonces, mire que tenemos unos falanges más distales, mediales, proximales. O sea, entre más se acercan. Y tenemos los metatarsos y los tarsos. Mire que son demasiado huesecitos solo en el pie. Aunque parecieran un todo, está subdividido. Entonces, eso es lo ideal, que estemos entendiendo mucho sobre este sistema óseo, que nos encarretemos bastante, que lo miremos. No que memoricemos nada, sino que entendamos el cuidado. Entonces, ¿cuál es la tarea que es lo que llegamos a lo que queríamos llegar? Entonces, la actividad. Porque ustedes hay que dárselos todos así. Eso lo noté en la actividad pasada. Entonces, la primera actividad es que esas diapositivas vamos a hacer un resumen de lo más importante. Esa es la primera actividad. Y luego vamos a hacer una consulta. Lo que les decía ahorita, más que saber mucho los huesos de memoria, es saber que cuando yo no los cuido, puedo generar unas enfermedades. Entonces, me van a buscar este trastorno o enfermedades del sistema óseo. ¿Cuáles son? La hernia discal. Cuando esos discos que protegen esas vértebras de la columna se mueven. La artrosis. Cuando esa unión entre huesecito, huesecito. Mire que artrosis viene de articulación. Entonces, ¿dónde hay artrosis? En las articulaciones. Entonces, cuando esa plastilinita que está entre hueso y hueso se nos desgasta. ¿Qué pasa? La osteoporosis. Cuando esos osteoblastos ya no generan nuevamente tejido óseo. Entonces, el hueso se deteriora. Se pone como más delgadito. Y el raquetismo, que es una dificultad ya para movernos. Debido a que todas esas articulaciones y tendones se inflaman. Entonces, esa es nuestra primera tarea. Hacemos el resumen y arreglamos estas enfermedades. Ojo, pero como dijimos que esta clase también nos sirve para educación física. Vamos a trabajar de una manera transversal. Vamos a buscar las lesiones más comunes del sistema locomotor en los deportistas. Ahí les voy a soplar dos, tres. Los esguices, las fracturas, las rupturas. Bueno, ahí les soplé un poquito, pero les toca hacer la tarea. Por último, vamos a dar una tarea iniciada. ¿Por qué iniciada? Porque acordes que dijimos que vamos a dar después del sistema óseo. El sistema muscular, las articulaciones, los tendones. Entonces, vamos a hacer una tarea que vamos a dar iniciada. La vamos a ir complementando para que lo haga muy bien. Entonces, vas a tener dos opciones. Si quieres, que es muy fácil, con plastilina casera. ¿Cuál es la plastilina casera? Harina, aceite y sal. ¿Cierto? Y como es hueso, no necesitamos echarle anilina, porque ni ningún colorante así blanquita. Entonces, con esa plastilina casera, vamos a elaborar el hueso más largo del cuerpo. Ojalá larguito, como realmente es cierto. Oh, listo. No me quedó fácil lo de la plastilina casera, porque no vamos a generar ningún gasto. Lo puedo dibujar, ojalá en papel mantequilla. Lo dibujamos bien dibujadito y lo organizamos. Y después les voy contando para qué. Pero debemos tener listo ese hueso. Para que cuando veamos el muscular y le diga que le voy a agregar, entonces ya me pueda entregar esa tarea conjunta. Pero todo lo anterior ya lo podemos realizar en el cuaderno. Repito. Resumen de la actividad. La consulta de las enfermedades. La consulta de las lesiones más comunes. Y hacemos con plastilina o en papel mantequilla el hueso más largo. Espero que la actividad les resulte muy entretenida, encarretadora. Que saquen el tiempo. Ojo que algunos están dejando las actividades para el último día. Mire que les estamos planteando dos áreas de esta actividad para tres semanas. Desde hoy lunes, primero de junio. Ya tenemos que estar en ella. Ya listo, saquemos el tiempo, le lo haremos eso muy bien. Y ya sabe que nos lo mandan a este correo. O que también nos lo pueden mandar por este número WhatsApp. Preferiblemente el correo, ¿cierto? Porque le damos respuesta inmediata. Entonces, me encantó mucho saber de ustedes. Ojalá estemos aprovechando mucho el tiempo y los extrañamos mucho.